hola guapas yo soy Franje bienvenidas a este canal hoy les traigo tres outfits diferentes con prendas de rebaja el primer outfit es con este pantalón que he comprado en Zara este pantalón es súper elegante y sirve para ir para cualquier sitio he querido combinarlo con este bolso que también es de Zara estaba muy bien de precio estas sandalias negras que para mí me encantan y una camisa blanca y este es el resultado del outfit este segundo outfit es más elegante he decidido ponerme este vestido de mango que es precioso y perfecto para esta primavera de complemento he utilizado un cinturón a la cintura y un bolso de mano estas sandalias son preciosas son cangrejeras pero en tacón son súper elegante y súper bonita es en color nude este outfit es súper chic y súper femenino este último outfit es más informal he querido darle al outfit un poco de color con este toque en rosa llevo unos pantalones como es lo que se están llevando ahora el último chip de la temporada con roto en la rodilla he querido ponerle unas sandalias en color nude y este es el resultado este pantalón es uno de mis pantalones favoritos porque hacen ver el cuerpo súper súper divino y este es el resultado final y nada chicas espero que les haya gustado este vídeo no olvides suscribirte a este canal no olvides darle like al vídeo sígueme en las redes sociales tengo facebook twitter instagram bye 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 bye